Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda hacer Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Solo por una razón No fue que primero yo fui a Él No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Amante me aceptó Amante me aceptó Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad, sólo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo. La del corazón, el corazón de Él, que arde de amor, lo puedes creer, y puedes contar con Él. Así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. En tinieblas yo caminaba, y me diste tú la luz mayor, Cuyo resplandor, cuyo resplandor, y la del amor, que puede transformar este mundo. Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quieres ser el tuyo, también. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor, La paz en el fracaso, un te quiero a mi lado, así es Dios, así es Dios. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios, es un latido eterno de amor, Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá, es el tiempo de Dios. Jesús, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Caminando por las calles en un día de calor, ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor. Que el amor de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, sólo a Él. A vencer, a vencer, dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús. Él te hallará, te a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es libertad, sólo a Él. Que el amor de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer. Dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará. A vencer, a vencer, a vencer. Dale tu corazón, dale tu corazón, a Jesús. Dale a Jesús, Él te ayudará. A vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. Y las horas que pasan es como un día largo Que destruye tu amor y te hunde más en el dolor Levántate joven o sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados en temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven o sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Su amor alcanzará tu abrigo Levantate joven o sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Grandioso Dios Grandioso Dios El grandioso Dios Poderoso Rey de Reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Dijo Vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió Hacia mí Jesús corrió ¡Bien! Vuelve a mí Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo caminando Pruebas me rodean Día y tentación Pero Jesucristo Que me está probando Llevará en la gloria Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del hogar Más allá del hogar Más allá del sol 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 Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Hoy te adoramos Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos 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 Dios entiende tus tristezas, Él ve tú de orar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. Cuando en la luz te afalte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me guiará, Dios me guiará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará. Hasta la eternidad Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Muchas veces soy tentada, cada día al caminar Muchos son los sufrimientos, que hay problemas de alrededor Más en Dios tengo confianza, que en mí Él me guiará Y en Él esperanza tengo hoy Suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay que engusto en mi ser Al saber, al saber Y su gracia abundante es para mí Soy feliz, al saber Al saber, al saber Y su gracia abundante es para mí Suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay que engusto en mi ser Al saber, al saber Y su gracia abundante es para mí Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso, por eso, por eso, por Jesús Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Su gracia en la cruz Su gracia era morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso, por eso, por eso, por Jesús Por eso, por Jesús, mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús, mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús, mi Cristo Vivo por Jesús, mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús, mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús, mi amigo Cambió mi muerte en vida Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús, mi amor Vivo por Jesús, mi amigo La joya más preciosa Yo solo quiero cantar De adoración a Ti Para Ti, Señor Para Ti, Señor Para Ti, Señor Para Ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a Ti, Señor Lo rindo a Ti, Señor Lo rindo a Ti, Señor Realmente Como tu siervo fiel Abre a Ti, Señor Abre a Ti, Señor Abre a Ti, Señor Mis labios Te doy todo mi ser Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Bendita tibirás Bendita tibirás Santo, santo, santo La gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará todo hombre Dios en tres personas, bendita, trinidad Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Señor Omnipotente Siempre el labio mío, lo moreste te hará Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita, trinidad Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor, en el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor En dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor Tu mano quiero yo tomar Jesús y nunca desmayar Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor No habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor No brigo dudas ni temor, pues me guía Él Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.